Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en una maravillosa, no sé cómo llamarlo, no, una conversación. Esto es una conversación acerca de lo que he estado descubriendo. La pregunta del millón para mí es, ¿por qué los seres humanos no conciliamos? ¿Qué es lo que pasa que nos cuesta conciliar? Porque nos encanta discutir, porque nos encanta controvertir puntos de vistas y sostener nuestro punto de vista a toda costa. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente allá en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por toda esa compañía tan maravillosa por escribir, por preguntar, por cuestionarse acerca de cómo realmente funciona el derecho a sucesiones en sus vidas y nosotros también acá cómo lo podemos hacer eficiente, ¿por qué? Nosotros los abogados también somos responsables de que la normatividad funcione, pero no que funcione porque sí, sino que realmente a ustedes les transforme la vida. Bienvenidos, bienvenidas acá nuevamente a este maravilloso live. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Como ya les indicaba, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa que a nosotros los seres humanos realmente nos cuesta conciliar? Fíjense en esto. Nosotros los humanos damos señales de cómo queremos que a nosotros nos traten de una forma, ¿consciente o inconsciente? ¿Sí? Nosotros damos estas señales. Yo les voy a poner dos ejemplos que me pasaban a mí en mi vida personal y el primero es el siguiente. Yo recuerdo que cuando era niña, había una niña en la escuela que me la tenía montada. Como decimos aquí en Colombia, montada, ¿qué es? Pues que molesta y molesta y molesta y específicamente me pegaba. No sé por qué, pero me pegaba. Entonces yo llegaba llorando, ando a mi mamá y yo le decía, mamá, volví y me pegó, volví y me pegó. Y ella me decía, oiga, ¿pero usted por qué se deja? Pues péguele también. Hasta que un buen día, pues de tanta insistera también de mi mamá, de esa estrategia que ella me enseñó de forma inconsciente cuando era niña, es que tenía niña, era una niña, tenía unos seis, siete años aproximadamente. Pues efectivamente cumplí, cumplí esa metodología de defensa que hoy, hoy, hoy les comento, que no es nada ecológica, no es nada ecológica. Pero bueno, para ese momento eran los recursos que tenía. Listo, primero. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, ¿qué pasó? Pues que la niña dejó de pegarme y dejó de molestarme. Dos, la misma situación, pero entonces hoy Camila con 28 años, ya siendo abogada y siendo profesional y demás, ¿qué pasaba? Les voy a contar algo muy, muy personal. Resulta que yo ya les he venido contando que estoy en un proceso de conciliación y negociación con mi propia sucesión, pero es una sucesión familiar. Y realmente llevamos nueve años, nueve años de procesos completamente innecesarios y por eso siempre les he enseñado y les he tratado de compartir todas estas herramientas jurídicas y también de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé pues a llamar a uno de esos familiares y de verdad, siempre que lo llamaba, siempre, me gritaba, me decía cosas horribles y bueno, ya yo decía, bueno, ¿cómo hago esta comunicación asertiva? Porque es que es realmente agotante, es fastidioso que tú ingreses con una buena vibra, chévere, pues a conciliar y a negociar y a volver a construir esos lazos familiares y pues que te encuentres con ya saben que no, algo horrible o gritos o malas palabras o malos tratos de forma verbal. Entonces, yo que le comuniqué a esa persona, yo le dije, mira, realmente no entiendo lo que tú en este momento me quieres compartir porque noto que estás muy alterado y no estoy entendiendo qué me quieres decir. Entonces, empecé a tener ese tipo de comunicación con esta persona y no volví a recibir maltratos verbales. Entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos damos señales conscientes o inconscientes de cómo a nosotros nos gusta que nos trate? Independientemente que el resultado sea positivo o sea negativo. Otro ejemplo, bueno, si yo a mí me gusta que me traten bien, pues yo voy a tratar bien a las personas, las voy a tratar con respeto y con responsabilidad y pues eso es lo que se va a retornar de una relación respetuosa, ¿verdad? Y eso es un efecto, lo podríamos decir, que lo hemos etiquetado a los seres humanos como algo positivo. Pero, si nosotros gritamos a la otra persona, si nosotros hacemos que esa otra persona se sienta mal con lo que nosotros le estamos diciendo, con lo que nosotros le estamos compartiendo, con nuestros mismos comportamientos, no esperemos nada menos que también algo similar de retorno. Y esto es lo que nosotros lo hemos llamado como algo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Etiquetamos a la persona, ¡ay, esa persona es súper grosera! Esa persona, con esa persona definitivamente no se puede hablar, no se puede hablar. Y yo quiero acá decirles que para entrar a negociar y para entrar a conciliar no necesitamos abogados, porque ¿qué me he dado cuenta también en estas últimas conciliaciones que he estado realizando? Que los abogados entorpecemos los procesos. Así es. Y se tenía que decir y se dijo. Yo soy muy, muy, muy sincera con ustedes. Entonces, los abogados entorpecemos los procesos de conciliación, porque primero está el ego. El ego de que, bueno, pues este viene a defender este qué vendrá a decir, qué se vendrá a inventar, ¿no? Digámoslo así. Y entonces empezamos. Ya no es la conciliación de las personas como tal, ya no es encontrar una solución jurídica para esas personas, sino el ego de los abogados. Y eso también, ¿qué hace? Eso hace esto. Esto, que nuestros clientes se pongan una venda y se conviertan también en problemas ya más personales. ¿Y qué pasó con la negociación y con la conciliación? Pues quedó ahí, quedó en veremos. Entonces, ¿qué es lo que yo he analizado estos últimos días que he realizado dos conciliaciones? ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué las personas no concilian? Mira, miren esto, a mí me contrataron también para realizar una conciliación de alimentos a un niño menor de edad. A mí me contrataron para yo representar y ayudar a esa persona a conciliar. Uno. Dos. Yo ya les he compartido y les he comentado la conciliación que yo he estado realizando para finalmente terminar esa conciliación de sucesión que es re fácil, o sea, re fácil, re fácil, re fácil, re fácil, porque la norma es muy simple. ¿Qué ha pasado? A pesar de que son situaciones completamente diferentes, o sea, nada tiene que ver una pareja que está, bueno, tasando una cuota de alimentos a una familia que está tratando de conciliar, que está tratando, lo digo tratando porque no ha pasado, no se está haciendo realmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Y yo aquí quiero ponerles esto ya a nivel de lenguaje, a nivel de estructura mental, que es lo que he encontrado. Y es asombroso porque mi familia, que estamos en ese proceso de conciliación y negociación, no tiene nada que ver con la otra familia que yo les estoy ayudando a conciliar. No se conocen y son completamente diferentes en todos los sentidos. Escenarios completamente diferentes, diferentes económicos, sociales y culturales. Entonces, ¿qué analicé? Mire, existen definitivamente para el ser humano, existen tres verdades, ¿sí? Tres verdades. Es decir, la mía, la que yo observo, la tuya, la que tú en este momento, por ejemplo, estás observando mediante este light, y la verdad verdadera que absolutamente nadie ha tenido acceso. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, en nuestro cerebro, tenemos unos filtros de acuerdo para lo que a nosotros es importante o no es importante. ¿Cómo así, Camila? Así es. Por ejemplo, para lo que a ti te han dicho que es discusión, que es conflicto, es muy distinto hoy para mí. Hoy para mí, un conflicto es simplemente que existen dos puntos de vista, no es nada más. Pero quien contrao, quien conflicto, es quien pierde y quien gana, ¿sí? Eso es lo que yo he estado observando en la práctica. No quiero hablar de teorías, de teorías educativas, no. Yo estoy hablando realmente de la práctica, de la estructura mental, lo que yo he estado observando cuando las personas entran a negociar y a conciliar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre queremos tener la razón a toda costa, sostener esos puntos de vista, sostener nuestra propia verdad, y está bien porque así funcionamos los seres humanos. Dos, ¿qué es lo que está observando también aquí? El cerebro definitivamente detesta y odia perder. Así es. ¿Qué es esto? Pues que si tú sientes que estás perdiendo dentro de una negociación o una conciliación, te sientes mal, te da rabia y empieza entonces el don ego a, no sé, como entrar en tu ser, en tus entrañas y te sostienes en el punto de vista. Ahora, tengo, o sea, yo quiero ser también con ustedes muy claras y muy clara y es lo siguiente. Seamos por favor responsables con la comunicación de la información jurídica. Primero, si ustedes realmente quieren entrar y quieren iniciar un proceso de conciliación y negociación, tienen que tener el primer paso que es conciencia. Conciencia de que estoy aburrido, de que estoy jarto, de que estoy mamado, como decimos los colombianos acá, de que la misma situación se repita una y otra vez en mi vida y mi vida no cambie. ¿Qué está pasando en mi vida personal? Pues lo que les he estado diciendo, que estamos manifestando una y otra vez el mismo conflicto en la misma sucesión de una forma completamente innecesaria. Entonces, primero, asesórense de abogados que no sostengan puntos de vista. Es decir, por favor, busquen a un abogado que sea totalmente objetivo, que no entre a tu juego emocional. ¿Sí? Por favor, muy importante esto. Y dos, la educación es tan indispensable para nosotros entrar a negociar. Ahora, en la programación neurolingüística hablamos de la siguiente presuposición. Soy el único responsable de mi vida. Esto es tan importante. Soy el único responsable de mi vida. No es responsable el vecino, no es responsable mi amigo, no es responsable el abogado, no es responsable nadie de lo que esté ocurriendo en mi vida. Yo soy la única responsable. Yo soy el único responsable de mi vida. ¿Esto a qué nos lleva? Que cuando tú vayas a establecer una negociación, dentro de esa negociación, tú abras conciencia y seas claro y o clara en qué puntos tú debes asumir. Bueno, yo hablo de debes, pero bueno, que conscientemente los puedas asumir y que no te duela, que no te duelan. ¿Por qué? ¿Por qué duele? Porque estamos siendo incoherentes con nuestro cerebro. Ahí va lo chévere de todo eso. Entonces, para finalizar este live, muy importante, queridos y queridas, cuando entremos a conciliar y a negociar. Primero, ¿cuáles son tus reglas de juego? ¿Cuáles son tus reglas de negociación? Dos, ¿cómo quieres que las personas te observen? Tres, ¿como una víctima? ¿Como una persona que es incapaz? ¿Como una persona que no puede gestionar sus emociones? ¿Que realmente vive una y otra vez en el mismo lugar? Ay, pobrecito, pobrecita, ¿realmente quieres que te sigan observando de esa forma? Tres, cuatro, ya. ¿Cómo has acostumbrado a los demás a que te traten a ti? ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que si tú eres quizás una persona que a todo momento está diciendo sí, 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 y no dice no, por pena, porque no sé qué pensarán de mí, y de pronto llega un momento en el que tú dices, no, no quiero más esto, no, esto tiene que cambiar. Ahí es donde empiezan los famosos conflictos que nosotros denominamos en el derecho al litigio, digámoslo así, y de ahí, y después de una emoción se derivan estos conflictos y por eso es que ustedes deben contratar a un abogado. ¿Por qué? Porque no hemos gestionado la emoción y no hemos gestionado el aprender a decir no. Por último, como tú tratas a los demás, así te van a tratar a ti, definitivamente. Como tú tratas a los demás, así te van a tratar a ti. Ahora, y dirás, ay Camila, pero esto qué tiene que ver con el derecho, esto qué tiene que ver con la conciliación, esto qué tiene que ver con la negociación. Pues todo, pues todo, pues todo, pues todo. A ver, les pregunto, ¿ustedes realmente para qué contraten a un abogado? ¿Para qué contraten a un abogado? Para que nos defiendan nuestros derechos, para que protejan nuestros derechos, para que pelee por mis derechos. ¿Por qué? Porque nos sentimos en desventaja cuando la contraparte ha contratado a un abogado y no nos sentimos bien, nos sentimos indefensos. Entonces contratamos a un abogado para sentirnos seguros. Pero, ¿quiénes crearon esa situación y por qué realmente existe esa situación? ¿Qué puntos de vista se están sosteniendo que no se están entrando a conciliar y que no se están entrando a negociar? Y como en el caso de mi familia, se sostienen durante nueve años, nueve años. Incertidumbre emocional, pago innecesario totalmente a los abogados, tiempo perdido y dinero que no se está rentabilizando, que se está perdiendo. ¿Por qué? Por la emoción, el cerebro límbico, el famoso cerebro límbico. Y no está actuando nuestro cerebro racional y ejecutivo, que es el que nos dice a nosotros, vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto para que esto funcione. ¿Listos? Entonces, finalmente, ¿y qué pasa si la expectativa que tú estabas esperando para contratar a este abogado no se cumple? ¿Qué pasa? ¿La responsabilidad es del abogado o realmente la responsabilidad también es tuya? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta maravillosa, no, masterclass no, esto es un like compartiendo información muy importante para que nosotros conozcamos cómo funciona también nuestra torre de control. Y cuando nos hablen de conciliación y negociación, realmente ingresemos con ese nivel de conciencia a conciliar y a negociar. Por favor, suscríbete a este podcast, ve al podcast, ¡ay, verdad! El podcast, por favor, suscríbanse al podcast, suscríbanse a este canal de YouTube, por favor, dejen sus preguntas. Acá también, muchas gracias por seguirme, de verdad, estoy muy agradecida, me encanta que pregunten todas estas cosas tan importantes. Y bueno, nos vemos la próxima. Recuerda siempre, recuerda siempre, derecho consciente, transformas tu mente y evoluciona el derecho. Chao, chao.